Ahora hacemos contacto con nuestra enviada especial a Londres, Gabriela Baer, quien logró entrevistar en exclusiva a Ana Albán, embajadora del Ecuador en ese país. Gabriela, buenas noches. ¿Cuál fue la reacción de la diplomática al respaldo que recibió Ecuador por parte de los miembros de la OEA? Alfonso, buenas noches. Ana Albán nos dijo que el respaldo de la OEA demuestra que América, sobre todo América Latina, actúa en bloque. Lo hemos resumido en el siguiente reportaje. La embajadora en Londres, Ana Albán, dio sus impresiones sobre la resolución de la OEA de respaldar a Ecuador ante lo que se ha definido como amenazas del Reino Unido de entrar en la sede diplomática. Bueno, es una resolución que se ve claramente cuáles son las posiciones de los países miembros. Tenemos países que tuvieron sus reservas a la resolución y países que la apoyaron totalmente. Así que estamos funcionando en bloque y es bien por el grupo latinoamericano. Hay dos países que tuvieron reservas, Estados Unidos y Canadá. Así es. Bueno, tendrán ellos sus intereses y está claro cuáles son sus intereses. ¿Por qué no funcionan en bloque? Y sobre la carta formal que envió este día el gobierno británico a Ecuador para reanudar las conversaciones, manifestó. Invita efectivamente a conversar. Pero en la carta no se retractan de la amenaza de ingresos. No se retractan, no se retractan. ¿Y tampoco piden disculpas? No, tampoco piden disculpas. ¿Y se manifiesta de alguna manera quién va a participar de este diálogo? ¿Va a ser a alto nivel? ¿Quiénes van a participar? Bueno, son cosas que hay pasos que hay que dar. Hay que sentarse nuevamente y pensar. Esperemos las reacciones que haya tenido esta resolución dentro del gobierno británico. Por ahora solo hay una intención. Aún queda por definir quiénes participarán del diálogo por cada país y cuándo lo retoman. ¡Gracias!